Señor Presidente, creo que este es el único método de acercarme a usted, porque mi telepatía como que no funciona o no la entiende. Me puedan llamar de loco yo lo que usted quiera, pero yo estoy diciendo cosas verdaderas. Dice la Biblia la palabra que lo que yo desate aquí en la tierra lo mantendrá desatado al cielo, y lo que yo bate aquí en la tierra lo mantendrá atado al cielo. Yo quiero paz, yo fui el elegido, el enviado del padre, el que envió a hacer justicia aquí en la tierra. Usted tuvo su oportunidad de hacer justicia con peña, de asesinarlo o de meterlo a la cárcel. Yo estuve en la cárcel a la causa de la palabra, y quiero que sepa que yo sigo en ello. Yo a ustedes no los quiero, yo no quiero políticos, ¿para qué? Para que les roben, les mientan, los maten. No, eso no. Yo no voy a ser iguales a ustedes, aquí tenemos en mi cabeza y quieren que vaya, que robe o que mate, para que la gente que no cree en esto, le hagan creer que yo estoy loco. Y eso no es cierto. Si se pusieran de mi parte lo supieran. Sé que mucha gente lo entiende, mucha gente está en contacto conmigo, porque ahí en la Biblia está toda la religión y está toda la política. Somos solo, uno solo, somos uno solo en Dios. No sé por qué pelean también las iglesias, pues sí, somos los mismos. El problema es que son los políticos, mi guerra es con ellos. Si tengo que corretear como locos ahí, corretearlos como locos, los voy a corretear. Pero pues yo quiero vivir en paz así como era antes de que... Bueno.